¡Qué delicia! ¡No las hemos comprado en meses! ¿Estás completamente loco? ¡No soy uno de los tuyos! Porque tengo una misión y no pienso ponerle en riesgo. ¿Qué? ¿Quién eres? Pero estoy seguro de que lo escuché. No tienes por qué disculparte. Hiciste lo que pudiste. Ahora voy a encargarme de esos dos. ¡Yo soy un peleador de batallas, no tu novio! Mi lombriz grande ya se comió a la chica. ¡Vámonos! No tengo tiempo para ustedes. ¡Sal de ahí! Sí, claro. ¡Me las vas a pagar! ¿Qué ocurre aquí, maldito? ¡Qué atrevida! ¿De qué estás hablando? Excelente. ¿Por qué no dejamos de pelear y nos dejas continuar? No quiero unirme a tu tonto club y no quiero ser tu amigo. No quiero unirme a tu tonto club. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.